La Secretaría de Cultura destinará 320 millones de pesos para atender a los creadores afectados por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 en todo el país, recursos provenientes del apoyo a instituciones estatales de cultura. En la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores realizada el martes, la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, detalló que de dicho monto se repartirán 10 millones de pesos a cada entidad federativa. Asimismo, indicó que a partir del 5 de junio iniciará el depósito de los recursos provenientes del apoyo a instituciones estatales de cultura y pidió a gobernadoras y gobernadores sensibilidad para la comunidad cultural, en especial por tratarse de un sector que debido a su naturaleza independiente está expuesta a la informalidad.